El precio del kilo de colas de langosta cuya temporada de pesca se encuentra vigente alcanzó un precio récord de 800 pesos, esto debido a la alta demanda del crustáceo que hay en la zona del Caribe y a las bajas capturas que se registran actualmente, por lo que el producto tiene un buen precio, según informó José Luis Carrillo Galás, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras del Centro y Poniente de Yucatán. La temporada de langosta inició hace 4 meses, se realiza del 1 de julio al 28 de febrero del próximo año y hasta el momento ya se capturaron unas 350 toneladas de la meta de 600 que se tiene como meta. El líder pesquero recordó que al iniciar la temporada de langosta el kilo se pagó a 620 pesos, pero en la tercera semana de julio subió 100 pesos más y desde octubre pasado el kilo del crustáceo se cotiza en 800 pesos, lo que es considerado un récord que genera beneficios para los hombres de mar dedicados a esta pesquería en la zona de la Recife Alacranes. Actualmente el esfuerzo pesquero de esta especie está a cargo de 513 lanchas, ribereñas y 27 barcos de la flota mayor.